Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. El árbitro va a dar penal y se está buscando la roja también. Muy bien el árbitro, muy cerquita de la jugada, no se equivocó para nada. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo, el técnico necesita gente fresca como para hacer goles. ¡Impecable lo de Karim Benzema! ¡Vaya! ¡Vaya! Fallo, garrafal, del arquero Fernando, porque fíjate, la pelota no es...